¡Ey! 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 Las oligas son una sensación Estar vacío en mi corazón Desde la vida trae la oportunidad Tanto la gente quiere disfrutar No pienses más Que sin tu vida No te papila Sigue el camino Con penas aceradas Con su voz Sulta volando en montañas Ruta no enlubres A ningún sueño azul Debes terminarlo en mi corazón ¡Eres el día que hay en su vida! ¡Tú te habéis escuchado en la salida! ¡Oh! 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 En tu sueño, tú, eres el guía que hay en tu vida Tú, debes encontrar una salida En tu sueño, tú, eres el guía que hay en tu vida Tú, eres el guía que hay en tu vida